Conocer el derecho servirá a la justicia. Bienvenidos al juego del saber. En esta ocasión, dos estudiantes de la Facultad de Derecho pondrán a prueba sus conocimientos. ¿Quién ganará esta vez? Acompáñame a conocernos. Hola, soy Rafael García. Me gusta tocar la guitarra. Me gusta jugar el juego del saber para probar mi conocimiento. Hola, soy Amarica de San Martín. Te voy a escatar y quiero participar en este ejercicio. Me imagino que me da mucha confianza en el objetivo y me da saber muchas cosas que tal vez no voy a hacer. Estas son las reglas del juego. Cada concursante tendrá que responder una serie de preguntas con opción A o B. Tendrán un máximo de 5 segundos para responderlo. Al final, el concursante con mayor número de respuestas correctas será el ganador. Comencemos. ¿Cuál es el lugar más frío de la Tierra? Inciso A, por lo norte. Inciso B, Antártida. ¿Cuál es el río más largo del mundo? Inciso A, Amazonas. Inciso B, Nilo. ¿Quién es el autor del Quijote? Inciso A, Miguel de Cervantes. Inciso B, Francisco González Bocanera. ¿Cuál es el océano más grande? Inciso A, Atlántico. Inciso B, Pacífico. ¿Cuál es el país más grande del mundo? Inciso A, China. Inciso B, Rusia. ¿Cuántas patas tiene la araña? Inciso A, 8. Inciso B, 6. ¿Cuál es la ciudad con más rascacielos? Inciso A, Dubái. Inciso B, Nueva York. ¿Cuál es el primer número primo? Inciso A, 1. Inciso B, 2. ¿Quién se dice que es el rey de la selva? Inciso A, el león. Inciso B, el tigre. ¿Mozart era un genio en el mundo de? Inciso A, la pintura. Inciso B, la música. ¿Cuántos días tiene un año bisiesto? Inciso A, 364. Inciso B, 366. ¿Cómo se llama la escritura utilizada por personas ciegas? Inciso A, Braille. Inciso B, Morse. ¿Cuál era la nacionalidad de Julio César? Inciso A, romana. Inciso B, griega. ¿Cuál es la capital de China? Inciso A, Hong Kong. Inciso B, Pekín. ¿En qué cadena montañosa encontramos la cima más alta del mundo? Inciso A, Himalaya. Inciso B, Andes. Abraham Lincoln fue presidente de? Inciso A, Estados Unidos. Inciso B, Canadá. ¿Cómo se llama el gato enemigo de los pitufos? Inciso A, Gárgamel. Inciso B, Azrael. ¿Cuántos litros de sangre tiene el cuerpo humano? Inciso A, de 4.5 a 6 litros. Inciso B, de 2 a 3 litros. ¿Por qué sudamos cuando hace calor? Inciso A, para regular la temperatura corporal. Inciso B, para perder peso. ¿A qué aparato pertenecen las venas? Inciso A, respiratorio. Inciso B, circulatorio. Tiempo. Estos son los resultados. Rafael obtuvo 16 respuestas correctas. América obtuvo 14 respuestas correctas. En esta ocasión, ha ganado el intelecto masculino. ¿Quién ganará la próxima? Acompáñame a verlo en nuestra próxima emisión de El Juego del Saber. Acompáñame a verlo en nuestra habitación. Acompáñame a verlo en nuestra habitación.